Vive, que no haya nadie que al final pueda decir que lo dejaste escapar, la vida misma es la felicidad, vive. Bienvenidos al Summer Camp de los Bepis, esto se va a descontrolar. El día de hoy nos acompaña el equipo de The Flying Pandas. Sofía, Heidi, Eric, Natalia, King Pablo que ahorita llega y Aiko. Y nosotros somos los Camps Terrabiosos. Ramses, Jesús, Arturo, Greta, y Marina que ahorita llega y Michelle. ¿Están listos chavos? ¡Sí! ¡Esto se va a descontrolar! Hola Bepis, aquí estoy con López Maló que nos va a platicar un poco de esta actividad. En esta actividad tenemos que recorrer el lago de este lado hacia este lado en unas esferas como Hamster. Exacto. ¿Qué te parece si empezamos? Me parece. Muy bien, vamos a ver quién gana entre Heidi y Marina. Esto se va a descontrolar. Bepis, ya está empezando la competencia. Muy bien, creo que al parecer es un empate, lo sabemos. Bueno, ha ganado Heidi en The Flying Pandas. The Flying Pandas le pusieron así a su equipo, no tengo idea por qué, pero le pusieron así. Felicidades, Heidi. Bepis, estoy con Heidi, la ganadora de esta ronda. ¿Qué se siente estar ahí adentro? Cuéntanos. Bueno, no podía respirar, no me podía parar, pero yo descubrí una técnica que nada más en cada así la hacía y luego me jalaron y me caí y ganamos. Bueno, ella fue la que ganó en esta ronda. Vamos a ver quién gana en la siguiente. Y pues lo que yo vi, sí se veía divertido, pero luego sí me dijeron que estaba muy caluroso. Mucho calor. Eric, está ahorita en el camino. ¡Trapa! Vamos a ver la segunda ronda. Eric contra Marcelo. Esto se va a descontrolar. ¡Oh, Marcelo! ¡Vamos, Eric! Y al parecer Marcelo no se está moviendo. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, Eric! ¡Vamos, Marcelo! Y parece que Eric va a ganar. ¡Vamos, vamos, vamos! Eric ganó en esta ronda. ¡Vamos, Marcelo! ¡Hola, befis! Estoy con Eric del equipo de The Flying Pandas y Marcelo del equipo de Los Hamsters Rabiosos. Cuéntanos, ¿cómo te fuiste en esta vuelta? Pues primero me metieron a la bola y yo me estaba moviendo sin saber qué estaba haciendo. Levanté las manos y me movía, así que tuvimos que reiniciar todo, entonces ya empezamos la carrera. A ver, tú, Marcelo, ¿cómo te sentiste? Porque pues, o sea, me sentí muy bien, pero pues no era justo porque estaba adelantado y aparte no había, o sea, no nos podían ayudar, entonces no fue una batalla justa, pero no quiero, no juego. Bueno, el ganador fue Eric y pues Marcelo nos falló esta vez. Oye, López Maloy, ¿y de qué trata esta actividad? Bueno, son una esfera de choque. Tenemos aquí a mi espalda una cancha de fútbol. Van a estar con unas crash balls que les llegan de la cabeza hasta las rodillas. Tienen que correr por la cancha y anotar gol. El equipo que anote más goles es el que gana. Muy bien, pues, vamos a empezar. ¡Esto se va a descontrolar! ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Los saludamos con muchísimo gusto desde el Estadio Befis, la Copa Befis, arrancando aquí las acciones. Vaya partidazo que sin lugar a dudas se va a dar aquí. Y bueno, tenemos frente a frente a los hamsters rabiosos, a los Flying Pandas. ¡Vaya equipazo! Y bueno, se empiezan a hacer ahí de la meleza, empujan. Y bueno, aquí aparece el primer gol de los hamsters rabiosos. Un gol a cero. Es el marcador hasta este momento. Ahí están nuestras cámaras en drone, la cámara aérea, la repetición. Y saltan de alegría de júbilo los hamsters rabiosos. Uno por cero el marcador en el Estadio Los Befis. Continuamos con las acciones. El balón se queda suelto. Nadie lo toma. Otra vez a la esquina por el sector de la derecha. Viene el disparo. Una vez más el balón suelto. Aparece la gente. El portero no puede. Una vez más empujan. Parece fútbol americano. Bueno, ¿qué está pasando? ¡Vaya disparo! Uno por uno los Flying Pandas. ¡Vaya disparo! Prácticamente de lado a lado. Buen derechazo. Y bueno, aparece este golazo para poner las cosas uno por uno. Continuamos con las acciones desde el Estadio Los Befis. Pongan atención porque se vuelven a empujar una vez más. El balón suelto. Nadie lo pela. Se queda suelto por ahí. Y vaya disparo zurdazo. Hamster rabiosos. Dos goles a uno. El marcador se van al frente. Aquí está la repetición. 25 cámaras de todos los ángulos cubriendo este partidazo. Se empujan, se enojan. Y dos goles por uno hasta este momento. ¿Qué pasará? Empatarán. Pongan atención. El balón suelto de nueva cuenta. Rebote. Una vez más. Suelto. Nadie lo pela. Disparo. Dos a dos. Los Flying Pandas empatan el partido. Y aquí está la repetición. Se pelean, se empujan. Es tuya, mía. Nadie la tiene. Se enojan. Así termina el primer tiempo. Continuamos con las acciones ya en el segundo tiempo. Pongan atención porque las cosas se están poniendo calientes hasta este momento. Dos a dos el marcador en el estadio Los Befis. La Copa Befis. A todo lo que da en toda su esplendor, en toda su acción. Ahí están las acciones. Se tiran, se empujan. El balón suelto de nueva cuenta. Nadie sabe dónde quedó. Válgame Dios. ¿Dónde habrá quedado el balón? Pero llegan. Una vez más. Los Flying Pandas para poner las cosas ahora. Tres goles por dos. Vaya disparo que da prácticamente a boca de jarro. Y ahí está esta chica o chico. No sabemos qué es. Por los tenis parece que es una mujer. Pero vaya, responde ahora una vez más. Los Hamster rabiosos para poner de nueva cuenta. Empatado las cosas ahora. Tres a tres. En el estadio Los Befis cubriendo todos los ángulos. De nueva cuenta. Se ponen las cosas calientes. Se empujan y se dicen de cosas. Se van hasta la esquina de este estadio. Y se dicen. Se empujan una vez más. Nadie sabe dónde quedó la bolita. Y miren. Vaya de taconcito para poner las cosas ahora. Cuatro por tres. Arriba. Los Hamster rabiosos. Ahí está la repetición. Gracias a nuestras 25 cámaras. Que están cubriendo todos los puntos y todos los ángulos de este partida. En el estadio Los Befis. Continuamos con las acciones. El partido se pone caliente. Una vez más el balón. Nadie sabe dónde quedó. Aparece esta chica de nueva cuenta. Por ahí como que se ven las acciones cansadas. Y bueno. Una vez más el disparo. Sí entra. No entra el pelotazo. Finalmente el balón se queda afuera. Una vez más se va a los extremos. ¿Quién la toma? Una vez más se acercan. Oiga. Esa es una falta. Pero ahí está la repetición. Miren nada más qué forma de taquear esta jovencita. Una vez más se queda el balón. Nadie lo toma. Y dispara. Pero antes había una falta que no fue marcada. 5 a 3. Sin lugar a dudas este partido es no apto para cardíacos. Miren nomás este disparo. 5 a 3. Arriba los hámster rabiosos. Continuamos con las acciones. Directamente desde el estadio. Los Befis. Se enojan la gente. Se empujan. Es mía. No es tuya. ¿Dónde quedó la bolita? Parece que es como acto de magia. ¿Qué estará pasando? Bueno. Esperemos que las cosas se puedan emparejar. Y vaya disparo. Una vez más. Esta chica. Bueno. Toma venganza. Y bueno. Saca su pie derecho para poner las cosas ahora. 5 a 4. Se acercan los Flying Pandas. ¿Qué estará pasando? Porque los hámster rabiosos. Los hámster rabiosos se ponen. Vaya que. Muy pero muy. Pues. Ahí como que no ponen atención en lo que está pasando en el terreno de juego. Se empiezan otra vez a calentar las acciones. Se empujan. ¿El balón dónde quedó? Nadie sabe dónde quedó la bolita. Se ponen de acuerdo. Se hablan. Pero simple y sencillamente no se entiende. ¿Qué estará pasando? Es mía. Es tuya. ¿Dónde quedó la bolita? Por favor. Por favor. Que aparezca la bolita. Otro taconcito. 5 a 4. El marcador. Nadie sabe. Nadie supo. Se vuelven a empujar. Pareciera que estamos en el fútbol americano. Y bueno. Se van directamente a las bandas. La gente se ríe. La gente ovaciona. Y golazo. 5 a 5. Prácticamente. En los últimos segundos de este partido. Aparece de nuevo a cuenta esta jovencita. Hace un disparo. Nadie supo. La defensa simple y sencillamente. Se queda para. Miren nada más este rebanón ahí. Nadie supo. Y entró el balón. Sí o no entró. 6 a 5. Los Flying Pandas. Una vez más. Vaya rebanón ahí. Ya prácticamente. Muy cerca del área. Muy cerca de la portería. Se acercan los dos contrincantes. Y entra el balón para poner las cosas. 6 goles a 5. Los Flying Pandas a 10 segundos. Se llevan el marcador sobre los Hunter rabiosos. Así termina la Copa Befis en el Estadio Los Befis. ¿Cómo van, chavos? Bien cansados, pero divertidos. ¿Tú, Natalia? Con mucho calor, pero lo importante es que vamos ganando. Bueno, acompáñenme a ver los groupers de la segunda temporada. Hola, Befis. Yo soy Hedy y estoy con la amiga Ivana. Hola. Y el día de hoy les vamos a dar unos tis para el alma. Vamos a empezar. Pero estoy súper contenta. ¿Les digo por qué? Mi mamá no iba a venir. No, perdón. No, pues tu mamá no la invitamos. Gracias por participar, Mariana. Ya te puedes retirar. ¿Listos, Befis? Pablo, ¿cuánto tiempo les damos? ¿Qué te parece 15 segundos? Está bien. Así que, a pensar. Acción. Yo solo tengo dos en Snap. Tres, ya te sigo. Gracias, amiga. Eres mi Befis. Ay, cómo se ha ido. ¡Un jugido! Ay, gracias. Con tus ojos. María, págale. Líneas. Adolín. Pero es la última vez que la invitas a esa niña a esta casa. ¿Qué es lo claro? Sí. ¿Por qué te metes? Tampoco te metes, Pefis. ¡Táos eres metiche! ¡Qué. ¿Qué fue eso? Ahora, atáquense la risa a la 3. Una, dos, tres. ¡No, así no! ¡Me asustó! Ay, ay, mamá, ven arriba. No vamos a ser groseros, pero es la última vez que el... ¿Qué fue? No voltearon. Gabrila. Gracias por recibir aquí en Monterrey. Están súper bien. Bueno, bienvenida y pues... Sí. Tres. Grabando. Acción. Hola, ya tenemos todo lo necesario para nuestra lucha. ¡Groper! Es que me hackearon mi cuenta y perdí mis contactos. Bueno, pero con los seguidores que tenemos, podemos empezar. ¡Se pueden reír! ¿Quién me iba a decir algo? Es que la hoja. Natalia. ¿Quién es esa niña? La sala está llena. ¡Ah! ¡Oh! ¡Gordan, por favor! Acción. Hola, Jime, ¿cómo estás? ¿Qué haces aquí en Monterrey? ¡Súper, súper bien! ¡Sí! Dije súper, ¿y qué? Acción. Esa es la señal. El grito de dolores. ¡Vamos a luchar! Y como que... ¡Ahhh! ¡Dios! Oye, mana, ¿a ti qué te gusta hacer más en verdad? Pues, la verdad me gusta hacer muchas cosas. ¡Woo! ¡Ahhh! ¡Ja, ja, ja, ja! 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 Regresando al corte estaremos con más actividades. Recuerden de suscribirse a nuestro canal de YouTube y a todas nuestras redes sociales como arrobalosbefi. Y más adelante el sencillo corazón enamorado con Sofía de China. ¡No se lo pierdan! La vida misma es la felicidad. ¡Vive! México y Colombia. México y Colombia. ¡Chiquillo! ¡Escúchame! ¡Los peces! ¡Friga Style! Siento en mi pecho. Mariposas de colores desde que llegaste tú. No sé cómo hacer para que salgas de mi mente día y noche estás tú. El reloj ya no da hora y las calles están solas y tú no estás conmigo. Y es que todo lo que veo y lo que escucho es que te necesito. ¡Chiquillo! Ya los libros están llenos de ti. Ya los libros están llenos de tu nombre y mi nombre solo pienso en ti. ¡Me tienes loca! De mi mente ya no sales, mis amigas no me aguantan porque solo hablo de ti. El reloj ya no da hora y las calles están solas y tú no estás conmigo. Y es que todo lo que veo y lo que escucho es que te necesito. Tengo un corazón, tengo, tengo un corazón enamorado locamente de ti. Me tienes loca. Tengo un corazón, tengo, tengo un corazón enamorado locamente de ti. ¡Chiquillo! Tengo un corazón, tengo, tengo un corazón enamorado locamente de ti. Tengo un corazón, tengo, tengo un corazón enamorado locamente de ti. ¡La parcela! Es que tú me tienes loca todo el día, ya te convertiste en toda mi alegría. Conquístame, quiéreme chiquillo, tú estás bello. Inténtalo, te juro, será un amor eterno. Que me digan lo que quieran, que aún soy una niña enamorada estoy de ti. Eres todo lo que quiero, eres todo lo que siento, ándale dime que sí. El reloj ya no da hora y las calles están solas y tú no estás conmigo. Y es que todo lo que veo, lo que escucho es que te necesito. Tengo un corazón, tengo, tengo un corazón enamorado locamente de ti. Tengo un corazón, tengo, tengo un corazón enamorado locamente de ti. Tengo un corazón, tengo, tengo un corazón enamorado locamente de ti. Tengo un corazón, tengo, tengo un corazón enamorado locamente de ti. Tengo un corazón, tengo, tengo un corazón enamorado locamente de ti. Tengo un corazón. Tengo un corazón, tengo, tengo un corazón enamorado locamente de ti. De ti. Hola amigos, si te quieres preparar para este verano de una manera profesional en canto, danza y actuación, te queremos invitar a Dubo Summer Intensivo de Danza Comercial y Triple Force Intensivo de Teatro Musical, que se llevarán a cabo del 25 de julio al 4 de agosto, aquí en Monterrey. Las clases de estos cursos serán impartidas por los mejores maestros de México y Canadá. Quienes compartirán contigo sus conocimientos para que te prepares para cumplir tus sueños a partir de los 7 años en adelante. Para alumnos y maestros en las categorías de principiantes, intermedios y nivel profesional. Aprovecha esta gran oportunidad para prepararte con los mejores. Vendrán coreógrafos que han trabajado en Disney y artistas contradictorias en Broadway. Todos ellos tienen una gran experiencia que compartirán contigo. Recuerda, del 25 de julio al 4 de agosto, se realizará este curso en las instalaciones de Freeman Dance Training. Dos semanas de curso, intensivo de 9 de la mañana a 4 de la tarde. Si quieres contactarnos, visita www.duoforce.com y separa tu lugar, haz tu registro. O si tienes alguna duda, escríbenos al correo info.duoforce.com. Este 25 de julio te esperamos en Duo Summer y Triple Force. Separa tu lugar ya y comienza a prepararte para tus sueños. Chécate este video para que veas de lo que se trata. Miraccia 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 Befis, ¿no saben qué van a hacer estas vacaciones? Pues no se preocupen porque yo les tengo la mejor opción. Campamento Tribu en San Pedro. Y para ello está conmigo Roberto Jacobo. ¿Cómo estamos? Gracias por estar aquí en los Befis. Y por favor, dile a toda la gente que nos está viendo qué es Campamento Tribu en San Pedro. El Campamento Tribu es un espacio que tenemos en el área de San Pedro donde tenemos muchas actividades que a los niños les va a encantar y los invitamos a que lo conozcan, se diviertan y pasen unas vacaciones diferentes. Exactamente, así es que mucho ojo papis que nos están viendo. Sus hijos deben de disfrutar estas vacaciones y qué mejor manera de venir aquí en el Campamento Tribu de San Pedro. ¿Qué edades? Nuestro campamento está diseñado para niños y niñas de 4 a 12 años y contamos con distintos horarios. Tenemos el horario que es de 9 a 1, que es un horario normal donde los niños ven actividades hora a clase y tenemos también nuestro horario extendido que es de 9 a 5 en la tarde y agregamos actividades que son recreativas. Tenemos tirolesa, tenemos lanchas inflables, tenemos esferas, tenemos gocha láser, gocha con arco. Son muchas las actividades que nosotros tenemos. ¿Cuándo vamos a empezar? Empezamos el 19 de junio y a partir de ahí son 6 semanas las que vamos a estar. Y lo más importante que se puede pagar por día o por semana, ¿verdad? Es correcto, los pagos son semanales, todos los lunes hay inscripción para los niños, pero aún así contamos con pagos por día. Todos los BFIS muy pendientes porque en la pantalla está apareciendo los números, pero Jacobo nos va a recalcar cada uno de los teléfonos. Adelante. Es el 83-47-1896 y el 83-11-6838. Así es que ya saben, si quieren pasar unas vacaciones de lujo, ¿qué es lo que deben de hacer? Es llamarnos, estén atentos porque también en la semana 5 y 6 de campamento va a haber promociones. Así es que ustedes no se vayan y continuamos con mucho más aquí en Los BFIS.